Vigo vino, vi apetizó La familia se fue pa'l carnaval Vigo vino, vi apetizó Todos juntos se van a veranear Vigo vino, vi apetizó La familia se fue pa'l carnaval Vigo vino, vi apetizó Todos juntos se van a veranear Y toditos felices Sí, sí Arreglando maletas Sí, sí Y toditos felices Sí, sí Arreglando maletas Sí, sí Porque van pa' la playa Sí, sí A gozar de verano Sí, sí Porque van pa' la playa Sí, sí A gozar del verano Sí, sí Así mismo felices Sí, sí Todo mundo la vive Sí, sí Así mismo felices Sí, sí Todo mundo la vive Sí, sí Porque van pa' la playa Sí, sí Pa' carnaval de verano Sí, sí Porque van pa' la playa Sí, sí Pa' carnaval de verano Vigo vino, vi apetizó La familia se fue pa'l carnaval Vigo vino, vi apetizó Todos juntos se van a veranear Vigo vino, vi apetizó La familia se fue pa'l carnaval Vigo vino, vi apetizó Todos juntos se van a veranear La familia se reunió La familia goza Oh, con ritmo sol y mar Oh, todos disfrutaron Oh, jugando, gritando Oh, bañando en la playa Oh, la chica preciosa Oh, en traje de baño Oh, a jugar en la arena Oh, este hermoso verano Oh, todos a la playa Oh, a carnaval de verano Y tú, alégrate Y tú, atrévete Y tú, alégrate Y tú, atrévete Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh Gozalo tú Con este ritmo caliente 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 El muchacho, muchacha El señor, la señora El muchacho, muchacha El señor, la señora, gózalo tú Gózalo tú, con este ritmo caliente El muchacho, muchacha, el señor, la señora El muchacho, muchacha, el señor, la señora, gózalo tú Aquí puedes bailar, aquí puedes gozar, aquí puedes disfrutar Me arregla tu maleta, y tu traje de baño, y te vas pa' la playa, pa' carnaval de verano Guito, alégrate Guito, atrévete Guito, alégrate Guito, alégrate Guito, alégrate Guito, alégrate Guito, alégrate Guito, alégrate